qué tal querida banda si puede acá haciendo un vídeo y mira en el foco ya está en un vídeo puede en parte acerca de lo de mis componentes pero como estoy en 2023 y como vaya a estar en el futuro hasta que vaya adquiriendo pieza por pieza mi computadora master de verdad no pero como todavía no he llegado y eso y falta mucho tiempo como dije pues les voy a enseñar lo que pues poco tengo pero lo que algo que tengo y lo que me permite trabajar jugar y hacer mis estudios así que vamos a ir adelante bueno mi canal nunca se ha tratado mucho tanto de videojuegos no aunque la mayoría es eso pero de vez en cuando me gusta grabar una cosa diferente así que en este caso es la excepción pues bueno empecemos de una vez ya no quiero que sea un vídeo tan largo aunque conviene pero bien acá primero vamos a enseñar pues mis casquitos como dicen mis auriculares audífonos acá ya lo están viendo incluso todavía tengo la cajita y mostrar todas las cajas al comienzo del vídeo y acá está bueno es una de marca jaleon aditó rgb lo cual me costó aproximadamente 25 dólares no no estoy mintiendo me costó 18 dólares me costó más o menos en soles ya pongámoslo unos 70 soles me costó esta vaina ni muy barato ni muy caro ya que a mí bastante me cuesta ahorrar y de qué puedo decir en resumen no conozco mucho acerca de esta marca pero me ofrece una calidad de sonía muy buena me agrada bastante aparte que prende sus lucecitas no a ver ahorita lo muestro bueno y apague la luz y ahí se ve pelas lucitas uno básico pero yo no costumo a prender las luces me da cosa de que si lo puedo malograr si no hay distinto tipo de cosas y que además que me va a ver eso lo maquillaje esta vaina así que ellos usualmente lo desconecto mucho mejor y bien lo pesimista de esto podríamos decir que es de mala calidad su materia de que está hecho incluso se me ha roto si no ven acá muy bien está con está pegado es bueno ya volví a prender la luz y si quieren saber algo más algún detalle que se me ha escapado necesite agregar en la descripción en los comentarios voy a dejar las marcas y todo ese tipo de cosas que tengo acerca de mis componentes perife y cola lacto etcétera bueno vamos por el siguiente que vendría a ser mi mouse no y el pat este nuevecito que tenía no el otro terrible que tenía muy bonito no picante este pat y bueno que les puedo decir un pat cómodo en la cual me permite estar todo movimiento libre al lado de mi puerta joder y bien este mouse lo tengo desde el año 2000 2020 p no 2021 no me acuerdo ya muy bien por ahí lo llegué a tener y pues mira tiene un logotipo de anónimos todavía muy bonito este si es más vos gamer me ayuda tanto el ratón tiene todos los botones delanteras delante botón 1 hasta botón 6 me ha dicho cinta sí y también prenden sus lucecitas y toda esa vaina aunque como dije este solo maquillaje pero aquí en tanto lucecita y mira todo rgb pero nada este se parecía navidad y también otra cosa particularidad que me gusta bastante que se puede cambiar su sensibilidad hoy tiene varios cambios de sensibilidad y me ayuda bastante para cambiar distintos juegos o a la hora de hacer algún trabajo y acá tengo su quejita de la marca macronix bueno el mouse no muy bueno audífono tal vez no sea de ultimísima calidad pero me ayuda bastante mis cosas que necesito y son muy decentes para mí así que incluso en la hora en la situación que tengo para ahorrar para las cosas así que no me tengo que quejar todo esto me ha llegado con tiempo con ahorro y con ayuda de mi familia así que es lo que tengo ahora sí pasemos al teclado este teclado y bueno que puedo decir chicos me ayuda bastante aparte de este teclado gamer que la marca es que no me equivoco de genios la marca común de por acá así que no le sobresalta mucho en eso pero este teclado me ayuda para todo para programación para entorno web diseño gráfico para juegos exclusivamente pero no me ayudó bastante este teclado incluso ahí mismo no todo marcadito ahí todavía en la direccional y todo también tiene no papel sus lucecitas pero muy básico esto lucecitas a ver lo voy a pagar le voy a pagar la luz ya para que se vea a ver un poquito más a fondo a detalle esta pues lucecitas pero como vuelvo a recargar esto es solo maquillaje de que me sirven mis lucecitas pero en fin este teclado si por si no lo sabían me ayuda las lucecitas o sea no 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 para si para de adorno me ayuda para guiarme dónde están las teclas por si no lo sabían no voy a estar mirando todo el rato que la pantalla a la vez el teclado que no así que las lucecitas me ayudan como guía la marca a ver la voy a mostrar acá está la marca ingenios y niños x que es gamer no exclusivamente esta vaina costó aproximadamente casi como un minecraft mano 25 dólares más o menos un poquito no me cuesta esto pero en fin valió la pena me sirve bastante bien pero este no es el único teclado mira que tengo otro pero este es un teclado unilateral exclusivamente para game y tesoro no no voy a hacer digamos un trabajo de word en este teclado a ver lo voy a enseñar más acerca y está también para aprender si esto hay yo veo yo tengo para aprender lucitas acá también no para jugar pero luego son pocas veces y ahora justo le gusta un poquito para leer pero no está nada mal incluso también va a conectar los y eso pero hasta su cajita es por si quieren verlo desde la marca de marcas esta vaina gx caucho qué marca será contra el mismo dice ya un teclado gamer unilateral en lo cual pues es un teclado así común este soporte me dio bastante este tiene un poquito la contra para estar manejando así así que ese teclado bien pasando de los teclados y del mouse ahora vamos con esto lo que tengo esas espumitas lo tengo desde los carnavales del 2018 y nunca lo voy de ahí no sabía uno hay otro puesto ya dije porque lo tengo ahí para espantar los que me molestan en stream estoy haciendo directo y entran en mi cuarto fuera de acá les voy a tirar ahora esa cosa que me entre ya dejando de joder así acá tengo mi micrófono pero desde cron y también marcas comunes pero podemos decir un poquito bambito también pero nada otra mitad me sirva y mientras esté a gusto no tengo problemas he dicho y ahí acaba un dato interesante este micrófono nunca le he usado prácticamente está cara de adorno y es nuevo todavía existía no se logra para todo lado sí pero el problema es de mi laptop mano he tratado de buscar cualquier tipo de configuración para que lo para que funcione y nada entonces cuál es el problema es de que esta laptop sólo tiene entrada para audífonos pero no no tendrá para micrófonos así que lo que se me ocurrió es comprarle un cable no para ponerle ahí en los audífonos y que tenga para el micrófono más pero hasta ahora no le haya así que el día que se me soluciona ese problema lo voy a usar no con una parte un audio más más cómodo pero con el micrófono ya acá tengo mi soporte para cámaras pero no así se llama esta vaina la tengo también su botoncito y todo bien esta cosa sólo él he usado para dos ocasiones o los te usan para dos ocasiones cuando aprendo cámara web y utilizo mi celular porque te tiene la laptop ya tiene la cámara web pero si quiero un poquito más de fluidez utilizo mi celular en lo cual le gana obviamente a la cámara del adapto frontal y es un soporte bien decente no porque yo tuve yo creo que tendría esto es una herramienta que muchos usan he visto para aumentar para tomar incluso esto pero nada que se queda es más como para el estudio de grabación y ahora vamos al grano el punto central de donde sale las cosas del canal pero no junto con mi celular la famosa laptop del rol a 70 una laptop pues pues ya tiene tiempo conmigo desde el 2019 hermano y bueno me ha presentado distintas dificultades problemas ya sea lentitud o calidad pero yo sigo queriendo mi laptop peor hubiera no tenía nada de pc y me ayuda para mis tareas y en torno de trabajo para jugar mano enfoca esta cosa enfoca no importa así como puedes ver ni siquiera le he quitado sus tiquecitos parece nuevo ahí es una raíz en tres con gráficos integrados y la básica y esta laptop bajamos muchas aventuras jugando juegos estremeando a cabo los directos de gd ahí pueden ver su teclado le faltó una tecla pero luego lo puedo solucionar con el técnico y hasta nuevecitos mis teclitas esto es este pad nunca lo usó si queremos que también está lo que le falta sacar provecho esta laptop pero no tal vez no mucho sirve para el streaming pero para otras cosas uff esta laptop y no malinterprete a los conozco ya ya los conozco y bueno instalar estos programitas en los cuales me preocupa porque son muy pesados para esta laptop todavía pero como estoy usando para cosas básicas no creo que tanto le afecte y bueno las especificaciones acá lo voy a dar ya algunas principalmente y si quieren saber algunos detalles más pues ya estará en la descripción o en ahí alguna página que lleve acerca sobre este modelo y que puedo decir pues sus detalles principales serían que este es una procesador raíz en 3 que ya viene ya ya viene ya incrustado digamos a la placa no sé que ya no lo puedo cambiar y se calienta no está madre pero he revisado que tiene su ventilador su disipador normal para laptops esa así que no me convence mucho una pasta térmica así de la que congela tal vez tiene 8 de ram pero le puedo añadir para 16 tiene para añadir la unidad de estado sólido un disco duro sólido m2 para que sea más rápido pero no al iniciar un juego al abrir programas principalmente los programas más fuertes y otro otra particularidad que tiene disco mecánico así que por ahora no he hecho ninguna de esas actualizaciones porque todo el dinero está juntando para la próxima computadora y bien eso sería pues los principales detalles no que más le puedo decir ya dije que las otras especificaciones la deje en la en la descripción y bueno este ha sido un como un setup con mis etapas exponiendo mis componentes todo lo que tengo ahora en lo cual estoy feliz pero y este es lo más gracioso también me olvidé de mostrar manos se supone que la laptop no tiene que estar en una superficie no no tiene que estar apretado si no es malo para la auto que se caliente y la batería y se puede malograr no yo lo soporto con té pero hermano mira con té pero para que esté en el aire ya yo empecé a comprar su enfriador necesita barato unas 30 soles está su enfriador pero más con té pero bueno terrible a vaya creatividad que tengo eso si es mente de tiburón ya con tal menos ya no está en esto está en el aire aunque esta mesa es de madera así que no sé si estará mal o bien madera mano eso calienta más pero bueno la verdad que no lo sé pero ya algo estará haciendo hará falta comprar ya su enfriador y yo creo que hasta ahí no me quedaría y bien ya había tenido un vídeo acerca de mis componentes hace un tiempo pero está todo desactualizado y prácticamente lo que tengo ahora voy a tenerlo hasta que me compre la computadora master mano así que ya veremos de este vídeo cuánto pasará hasta que llegue ese momento pero por mientras estoy feliz y tranquilo así que chicos muchas gracias por ver el vídeo ya todo está en la descripción y vaya dios mío los componentes que tenemos hoy en día la tecnología avanza mucho y está corriendo más de paso voy a tomar un vasito de agua mi vasito de agua a por cierto otro detalle extra pero no acá tengo que se cayó bueno ya tengo un trapito pero no hay pañitos húmedos ahí para limpiar poder limpiar el pad o la laptop que se llena de polvo no así que y eso más pero no a mí ahora tengo otra camarita para celulares pero no los tampoco ahí tengo pena ya ahora sí eso es todo que más voy a mostrar prensito todo